Estoy en la uni, ahora mismo estoy estudiando, pero más o menos ya son las 12 y media de mediodía y muchas personas creen que todo el tiempo en medicina es estudiar, estudiar, estudiar y no, en Puerto Rico ya estamos acercándonos al tiempo de navidades, hoy ya estamos a noviembre Les voy a enseñar un poquito para que ustedes sepan que en medicina no siempre se está estudiando Vamos a ver lo que está pasando en la escuela ahora mismo Vive tu vida contento, es que vivirás hoy bien, es que si te apuras te mueres y no te apuras también ¡Gracias! 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 ¡Gracias!